Lentamente, según lo que me dicen, están avanzando, ¿no? Pero el fiscal de San Marcos está ahí dándome la mano a lo que se puede. Y yo, pues, acá también, en Olivinqui, con los jóvenes que se está trabajando, ¿no? Ojalá que Dios quiera, pues, que se aclarezca toda esta situación, ¿no? Yo lo que quiero es que ya se aclarezca. Ya estamos por siete meses, ya estamos por siete meses. ¿No hay ningún avance concreto en la investigación? No hay un avance en el jefe, sí se va a hacer la justicia, pero está un poco, no está ahí lentamente. Desde que sucedió este hecho no ha tenido una información adicional. Se supone que se está investigando y no se ha podido recabar alguna información de lo que ha sucedido con su hermano. Este, información que está llegando mediante de lo que se está dando, por ejemplo, de sus ropas, de todas las cosas que están llegando poco a poco, ¿no? Bueno, que ya el fiscal me ha dicho de que sí vamos avanzando, ¿no? Pues recién ha llegado unas cuantas cosas que sus pertenencias también, que han llevado a Lino. Recién está, hace cinco días atrás, que me hicieron llamar que no ha llegado. Pero lo están volviendo porque encontraron unos rasgos que están en su pantalón, tierra en sus casacas. Entonces, de vuelta creo que me lo han vuelto porque tienen que profundizarlo y se está más en fondo. No ha sido una muerte... Accidental, ¿no? ¿Asesinato, entonces? Sí, eso lo han asesinado, señorita. Eso no es cualquier muerte que se haya caído, a él, a él lo han asesinado. ¿Por qué si no lo han destruido? Toda la cara. Lo han destruido toda la cara. Entonces... Había señalado que estaban implicados en el caso. ¿Cuál ha sido su versión de ellos? Bueno, su versión de ellos dice que ellos lo han dejado, después de intervenirlo ahí, lo han dejado. El policía que le llegó a golpear, él también dice que lo dejaron, todos ellos lo dejaron ahí. Pero no lo han intervenido pues a él con un documento, nada, ¿no? Ese es el problema. Si ellos hubieran intervenido con un documento a él, porque él suplica, él dice, ¿por qué me agarran? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Por qué me hacen subir al carro? Él dice. ¿Y esa información de dónde se sacó? ¿Hay videos que se han captado? Eso, esos videos se han captado de la municipalidad de San Marcos, de su cámara. Pero no hay otras cámaras que me puedan alcanzar. Yo sé que la gente de San Marcos, los vecinos, los paisanos, yo también soy de Conchucos, yo soy de Rafael. Por favor, si algo sabe, apoyen, ayuden. Quiero que se aclarezca esta situación. Alguna manera para la familia también, como hermana, como padre, como mis padres son de tercera edad, ¿cómo sufren? Yo no quiero que realmente, de verdad, yo les suplico ya a la persona, yo sé que me está viendo, yo sé que me está mirando esa persona que le ha asesinado, que le ha matado a mi hermano. Que se ponga mano al fecho, él también tiene hijos, tiene madre, tiene hermanos quienes están sufriendo. Yo sé que él en su conciencia, sea policía, sea sereno, sea, pero todos son humanos. Como humanos, si les ha pasado la mano, que digan, que hablen. ¿Por qué, dime? Porque si no hay un crimen perfecto, en algún momento se va a saber quién es, que él diga, ¿sabes qué? Sí lo he hecho, se me ha pasado la mano. Porque a los finales, aunque lo agarren, no me van a devolver mi hermano, no me van a devolver. Lo que vamos a hacer es que van a ir a la cárcel, van a estar ahí. Eso, lamentablemente, yo no seguiría hacia adelante, pero mis padres, súper demasiado. Pero lo que quieren es justicia. Lo que queremos es justicia, para que no sigan cometiendo ese mismo error con las otras personas. ¿Cuántos jóvenes? Ahora la situación está bien delicada. ¿Cuántos jóvenes están andando, tomando? ¿Cuántos jóvenes en peleas? Pero, como autoridad, ellos también deberían haberlo cogido y llevárselo, más que sea, ¿no? Que le hagan amanecer en calabozo, lo que sea. Pero lo que han hecho... Una intervención correcta. Claro, una recámita. Esto ha sido un abuso. Pero, lamentablemente, hasta ahorita, yo no sé quién esconde. Yo no sé quién está poniendo. Pero sé que el fiscal de San Marcos, acá, de la Divinca y del joven Torre, ellos que me están dando la mano. Yo sé que lo van a lograr, lo van a lograr. Estoy muy segura y confío en Dios. Yo sé que Dios es primero. Yo sé que de alguna manera, ojalá, que se aclarezca todo esto.